Hola queridos amigos en Ritmo de Mundial Ritmo de Mundial Si hoy Ritmo de Mundial muchas noticias para ustedes La primera noticia de esta semana por ahí es una fuente de alegría Mucha alegría para nosotros, para los argentinos, para los brasileros Porque aparentemente Alemania pierde uno de sus principales jugadores Si Manuel Neuer aparentemente no va al Mundial Fue lo que dijo el departamento médico de Bayern München esta semana Dijo que la lesión que pasó en septiembre del año pasado Todavía es una molestia muy fuerte a Neuer Neuer que está totalmente sin ritmo de partido Por más que sea el mejor arquero del mundo, esto es incontestable También dijo en entrevista que no parece bien que el Bayern Mundial no esté en los 100% Según los médicos de Bayern München no devuelve solamente en enero del próximo año Así que dos reemplazos pueden ser Trap del PSG o Ter Stegen de Barcelona Todavía no se sabe, pero es una excelente noticia Las chances de hacer un gol a Alemania aumentaron Otra noticia que nos preocupa bastante allá en Brasil es Dani Alves Sí, Dani Alves Dani Alves quien en el último partido lesionó su rodilla Tiene aparentemente una torsión, un de guinza en su rodilla Nada muy grave según dijera el departamento médico del PSG Pero CBF muy desconfiada envió a sus médicos esta semana Que un análisis profundo todavía no pueden constatar Si Dani Alves va a jugar al Mundial o no Ya que si es necesario entrar en el cochillo a Dani Alves No irá a la Copa del Mundo Así que Brasil pierde también uno de sus grandes nombres Esta noticia se confirma Por lo cual no sabemos quién será el lateral derecho del seleccionado Ya en Argentina a pesar de las desconfianzas que tenemos Sobre todo el seleccionado Kun Agüero aparentemente estará de regreso Sí, recuperándose en Barcelona Comiendo asado y tomando mate con su amigo Messi Kun Agüero esta semana trajo buenas noticias al seleccionado argentino Sí, Kun Agüero que se recupera también de una lesión Tuvo hablando con el técnico Guardiola Quien dijo que si Messi y Agüero se ponen las filas No hay para nadie, son imparables Dejando de lado un poco las noticias sobre el Mundial Avancemos con el mercado de la pilota allá en Europa Que aparentemente se está calentando Está recontra calentando Después de Iniesta ya declarar su jubilación Para el próximo año pasado del Mundial No vamos a jugar en Barcelona Asumió la voz del club Diciendo que Griezmann sería un excelente refuerzo Para la próxima temporada El francés que actualmente juega en el Atlético de Madrid Es uno de los principales nombres de la liga Un delantero de la hostia básicamente Así que si el Barcelona va a contratar Griezmann o no No sé, pero ya tiene el aval del español Otra noticia que permean todos los medios de Europa Y principalmente los periódicos y diarios allá de España Es la posible transferencia de Neymar Sí, Neymar aparentemente no está satisfecho en el PSG Después de haber gastado la modesta cantidad de 222 millones de euros Por la conversación de brasileños Aparentemente está prestes a perderlo para el Real Madrid Zinedine Zidane dijo esta semana Que no pidió ningún refuerzo No pidió Neymar en su equipo Pero ya hace rato que Neymar y su papá Andan teniendo varias conversaciones Con toda la gente del Real Madrid Boca salió campeón Sí, Boca ganó un campeonato más Un campeonato de la Superliga Argentina Felicitaciones a Boca Que dominó el turnillo de punta a punta Dan esperanza ahí para la mitad final A otros equipos Pero como siempre Después que deslanche Después que saca un montón de puntos Boca salió campeón Una vez más Felicitaciones Y la última noticia es La preparación del seleccionado argentino Sí, la gran preparación que preparó Sampaoli El cabeza pelada Sí, la mente por tras de todo el seleccionado argentino Por eso esperamos Sampaoli ya arregló Su amistoso el día 29 de mayo En la bombonera Con el poderoso El inigualable seleccionado de Haití Bueno, el hecho es que Al revés de buscar un seleccionado un poquito más expresivo Alguien que de verdad podíamos ver Cuál es el potencial Cómo va a jugar el seleccionado No Eligió Haití Otro confronto más Que podía darse a realizar Pero todavía no fue confirmado Es el día 25 de mayo Ya en Cataluña también El seleccionado argentino Puede enfrentar Sí, de esta vez Un seleccionado un poquito mejor Que es el seleccionado de Bolivia Bueno gente Este fue el Verazucan News de esta semana Ya saben Pueden mirar otros videos Por favor No dejen de comentar ahí abajo Dale el compartir y el me gusta Luego ahí, viste Por favor Así podemos seguir haciendo y trayendo otros contenidos Si vos tenéis una sugerencia de contenidos De cosas que podemos traer De las próximas semanas Por favor Por favor Dejalo en los comentarios ahí abajo Los veo la próxima semana ¡Chao!